Gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo están este día? Bien. Una pregunta. ¿Cuántos matrimonios están aquí? ¿Casados? Ya. Otra pregunta. ¿Cuántos matrimonios felices están aquí? ¿Por qué se ven? Ya. Muy bien. Por lo menos no se están felices. Muy bien. Miren. Hoy en día las lecturas hablan sobre dos cosas importantes. En primer lugar, la creación de Dios. Es lectura del libro de Génesis. ¿Cierto? Y en esta lectura también habla de la creación de Dios, hombre y mujer. Y matrimonio. Y la familia. Dos cosas como dos caras de una misma manera. No pueden separarse. Matrimonio y la familia. Hijos. ¿Cierto? Estos son como inseparables. Y en primer lugar, el primer punto es la primera lectura. Dios creó hombre y mujer. ¿Ya? Primero Dios creó todas las cosas. Hoy en día la lectura dice y todas las cosas mostró otra cosa frente a Adán. Y él compraba cada cosa con su nombre. ¿Cierto? Cada creación de Dios. Pero la lectura dice aquí, no encontró como algo como semejante de él. Como no estaba tan contento. ¿Y qué hizo Dios? ¿Creó? La hermosa criatura de Dios, la mujer. Ya creó que con la angustia que había sacado de la boca. Y en este momento, Adán, el primer hombre, dice. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer. En este sentido, el evangelio, siempre los fariseos hacían preguntas a Jesús. Con él, la trama. ¿Cierto? A Jesús. Muchas preguntas sobre pagar impuestos. ¿A quién tenemos que pagar impuestos? ¿A Dios o al rey César? Y también seguir el sábado. También es algo importante para los judíos. Eso también. Y ahora, la pregunta hacen sobre el matrimonio y el divorcio. ¿Cierto? ¿Qué dice? Y en respuesta, Jesús dice. Si Moisés les dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo. Dios varón y varón y varón. Dios lo hizo desde el principio de la creación. Hombre y nada más. Eso es matrimonio. Y, en este sentido, Dios no es matrimonio, algo, inversión de los seres humanos. Y aquí, primer punto importante, la creación de Dios. Dios creó todo el mundo, todas las cosas maravillas. Ya, los ríos, las montañas, árboles, animales, todo, todo. Pero, la creación más hermosa es, ¿quién? El ser humano. ¿Por qué? Semejanza de Dios. Entonces, imagen y semejanza de Dios, ¿quién somos vosotros? Gracias a Dios, todos somos imagen de Dios. Semejanza de Dios. Entonces, ustedes hoy día están aquí. No es una casualidad, no. Estamos aquí porque Dios quiere. Y eso dice la segunda lectura. Dios entregó su único Hijo al mundo para salvarlos. Eso es amor de Dios. Aunque estamos en pecado, la realidad humana, todo eso, pero no importa, Dios siempre ama. Porque somos creación de Dios, semejanza de Dios, y Dios vive en nosotros. Por eso, no solamente, no, 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 nosotros solamente en carne y sangre, no. El Espíritu de Dios vive en cada uno de nosotros. Por eso, hijos y hijas de Dios, en el bautismo, hijos adoptivos. Entonces, el Espíritu de Dios vive en nosotros, porque Dios nos ama. Dios nos ama. ¿Ya? Eso es un punto importante en la creación de Dios. Dios creó en ser humano, hombre y mujer, imagen y semejanza de Dios. Tenemos que siempre agradecer a Dios por esta creación, hermosa creación. Y también, siempre que nosotros tenemos que creer que Dios vive en nosotros. Su Espíritu sano vive en nosotros, porque Dios nos ama. ¿Ustedes creen o no? Dios nos ama. Sí. No haganos nada, no haganos nada. Tenemos que tener esa felicidad, hijos de Dios. ¿Cierto? Por eso estamos aquí hoy día. No importa si somos frágiles, somos seres humanos, pecadores, todo eso. Pero Dios nos ama. Eso tenemos que tener, esa sensación que el amor de Dios siempre vive en nosotros. Entonces, Dios puede perdonar a cada uno de nosotros cualquier recado. Y llegamos aquí con un corazón sincero. Pedimos perdón al Señor con un corazón sincero. Y segundo punto, lo importante, hoy día las lecturas hablan sobre el sacramento del matrimonio y la familia. Hoy día hablar sobre familia o matrimonio es algo muy difícil. Muchas veces, muchas veces, no sé, ¿dónde está nuestra familia? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cierto? Hoy día, como mundo modelo, la familia significa cualquier cosa ya. La lectura dice, Dios creó hombre y mujer. Y matrimonio es entre un hombre y una mujer. Nada más. ¿Ya? ¿Cierto? Eso es. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso Dios creó. Ese es el plan de Dios. Bueno, hombres pueden pensar muchas cosas o crear otra cosa o algo así. Pero, más de Dios es hombre y una mujer. Y fruto de este amor es de los hijos. Por eso, matrimonio es un sacramento. Matrimonio es un sacramento igual que el sacramento del sacerdote. ¿Ya? Igual. Si usted también tiene que vivir esa vocación. ¿Ya? Como pareja. Y nosotros también. Dios nos invita a vivir esa vocación como sacerdote. Y nosotros elegimos. Y por eso, todo es sagrado. Matrimonio también, igual que como sacerdote. Sacerdote, sacramento del sacerdote, sacramento del sacerdote, también matrimonio, también es un sacramento sagrado. Entonces, eso tenemos que valorar en esta sociedad. Ahora, aún hay dificultades. ¿Quién no tiene dificultades en su matrimonio? ¿Hay o no? ¿Hay o no? ¿Hay o no? ¿Hay o no? Sin problemas, sin dificultades en matrimonio y en la familia. Todos tenemos, ¿cierto? Y a todos, hasta a nuestro sacerdote, todo eso. Tenemos que, ya, cada día una lucha, ¿cierto? Contra el maligno. Entonces, tenemos que luchar, vivir esa vocación sacerdotal. O esa vocación matrimonio. Ese sacramento. Que Dios nos unió. Y Dios nos da esa bendición vivir en la sociedad, en la misma familia. Entonces, hoy día, especialmente, rezamos por nuestra familia. Nuestros hijos. Oración puede hacer milagro, ¿cierto? Puede ser, los hijos a veces no están en la iglesia, no están según el plan de Dios. El plan de Dios, todo eso. Pero, nuestra tarea es rezar por nuestra familia, nuestros hijos. Y todas las familias en el mundo donde tiene crisis por diferentes motivos. Entonces, las lecturas que nuestros hermanos y hermanas hoy día invitan. Sentir, en primer lugar, ese amor de Dios. Porque somos creación de Dios. Y Dios creó en hombre y mujer, imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? Eso es claro. Por eso, Dios envió su único hijo. Como nosotros, nació como ser humano. Para entrar en nuestra humanidad. ¿Ya? Y entró en nuestra humanidad. Nació como ser humano. Vivió con nosotros. Y murió por salvar. Dios entregó su único hijo para salvar el mundo. Y segundo punto es, el matrimonio es sagrado.